¿Lo habéis sufrido, no? Siempre se sufre, siempre se sufre. Ser decente es igual a sufrir. Sí, mucho. A ver, pero siempre hay que aguantar siendo celtista. O sea, es que siempre nos hay que sufrir mucho, pero... Eso es imposible. Lo queremos igualmente, vamos. Hasta la muerte. Si quiere, si quiere. Hasta la muerte. ¿Estamos salvados? ¿Lo veis posible? Yo creo que sí. Con un poco más. Porque está Vitori perdiendo el Cádiz como perdió ayer, yo creo que sí. Pero nos quedamos ahora. Bueno, nos quedan muchos puntos, pero el Cádiz tiene que ganar ahora prácticamente todo. Es muy confiado por ahí. Yo creo que ya se salvó porque el Cádiz es imposible que gane todos los partidos. Ya están acabados. Nosotros ya estamos en primero. Es el signo del Celta esta temporada, ¿no? La tónica habitual ya esta temporada va a ser así, sufrirá hasta el final. Pero bueno, creo que ahora ya debería estar casi hecho. Porque somos un club de cantera, tenemos unos jugadorazos y hay que ir a por ellos. Con ellos, con los chavales. Así es. Espera esta. Es mejor ir a segunda con cantera que con gente de fuga. Yo prefiero un entrenador que haga esto que anteriormente. Sí, la verdad tenía que haber. Yo estoy más contenta ahora. Con la idea de juego del Celta, juego de ataque, no de defensa, como teníamos con Benítez, estamos contentos, creo. Los resultados están ahí. Me parece muy bien. No tanto la cantera, sino también que entren más jugadores a jugar. Estamos encantados, la verdad. ¿A la Celta? ¿A la Celta? Me parece bastante bien, la verdad, porque siempre puede haber algún cambio, chavales con motivación, que quieren su puesto en el primer equipo. Y siempre esa motivación puede aportar a la salvación y a los partidos. Había falta un cambio de timón, con Benítez estaba agotado el proyecto, los jugadores o no entendían conceptos tácticos o no había mucho más. Y Giraldez, bueno, yo creo que ha puesto un poco de sentido común, una apuesta más por cantera, por gente de casa. Y ahora que siga, que progrese para formar equipo de cara a próximos años.